¡Adiós! ¡Adiós chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Oigan, seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de Imino, uno de los actores favoritos de ustedes Y aprovechando que regresó del servicio militar, el actor ya ha anunciado una serie de actividades que estará llevando a cabo en los próximos meses Pero la principal de ellas y la más fuerte es su regreso a la pantalla chica de Corea del Sur Con una nueva historia para un K-drama Pero además de eso, la escritora de este famoso drama que además tiene grandes, grandes historias y muy exitosas en toda su carrera Como por ejemplo Secret Garden, The Gears, Descendants of the Sun y más recientemente el exitoso drama Goblin Y hablando de Goblin, resulta que la protagonista de este drama, la novia del Goblin, la actriz Kim Goe-un Se anunció oficialmente que estará integrándose al elenco principal de esta nueva historia de la escritora Que recordemos que hace un par de videos a través de Sablea acerca de este nuevo drama que va a protagonizar Imino Y que ahora ya sabemos que también tiene protagonista femenina y que es nada más y nada menos que la protagonista de Goblin Al parecer la escritora de famosos dramas como Descendants of the Sun, Secret Garden, The Gears y Goblin No dejará ningún cabo suelto para su próxima historia Y es que el día 20 de mayo en Corea del Sur, la productora encargada del nuevo drama de Imino Anunció que la escritora Kim Eun-suk logró llegar a un acuerdo con la actriz Kim Goe-un A quien vimos en 2017 como Ji Eun-tak en el famoso drama Goblin La actriz que en aquella historia que la llevó a la fama internacional interpretó el papel de la novia del Goblin Ahora se une a Imino para juntos protagonizar en el año 2020 el drama The King, The Terran Monarch Un drama de fantasía que contará la historia de un poderoso monarca del Corea Antiguo Interpretado por Imino y una criminal peligrosa del Imperio Coreano Interpretada por Kim Goe-un Que junto a sus personajes del presente, una detective muy aclamada y el personaje del Imino que se le une Buscarán cerrar el portal que se abrió entre el mundo antiguo y el mundo del presente Para evitar una catástrofe que acabaría con el mundo como lo conocemos Ambos protagonistas interpretan a dos personajes simultáneamente en esta nueva historia Que se empieza a grabar durante la segunda mitad de 2019 pero se estrena antes de la primavera del 2020 Para Limijo esta no es la primera vez que interpreta un personaje doble y que sea de fantasía Pues para su último drama que hizo antes de irse al servicio militar Legend of the Blue Sea La trama corría bajo la misma línea del nuevo proyecto que está por iniciar el actor Por otro lado, ambos actores han trabajado en el pasado con esta importante escritora Lo cual ayuda a que la dinámica de las grabaciones sean menos incómodas Pues Lim Inho trabajó con ella en 2013 con el drama de Hears Resulta que hubo muchas críticas por ahí porque también parte del público coreano no está muy de acuerdo Porque según los internautas coreanos la actriz todavía es muy pequeña y apenas está madurando en su actuación Pero otra parte del público coreano también dijo que nos demostró que puede ser una buena actriz Y una actriz muy muy versátil al interpretar su papel a la perfección dentro de la historia de Goblin Kim Eun Suk es una escritora súper aclamada y de grandes éxitos en Corea del Sur En su carrera tiene varios de los dramas que han registrado altos índices de audiencia Dentro de las televisoras públicas y dentro de las televisoras privadas de Corea Su fama fuera de Corea inició en el año 2010 con Secret Garden Un drama que ningún doramaníaco se debe de perder Y que fue protagonizado en aquel año por Hyun Bin A quien vimos el año pasado en Memories of the Alhambra Más tarde en 2013 volvió con una nueva historia que fue de Hears al lado de Im Inho y Park Shin Hye En 2015 lo volvió a hacer con Descendants of the Sun En 2016 tuvo el mayor éxito de su carrera con Goblin Y en 2018 realizó la historia para el drama de la plataforma Netflix Mr. Sunshine El cual logró captar la atención del público internacional de la plataforma de streaming más grande de internet Y es que si recordamos y nos vamos un poquito a hacer memoria acerca de la trayectoria de esta escritura Resulta que todos sus dramas tienen algo en común y es que todos se basan como en la fantasía Todos siempre se basan como en mundos paralelos O la combinación entre el mundo histórico de Corea del Sur con el mundo actual con toda la tecnología A mi la verdad es que me encanta esta idea Les digo, no es la primera vez que vamos a ver a Im Inho interpretar un doble personaje Porque recordemos que en el último drama que protagonizó el actor que fue Legend of the Blue Sea También interpretó a dos personajes de dos dimensiones diferentes Y en las cuales también era un poco similar a la trama Porque recordemos que en Legend of the Blue Sea Im Inho también interpretó a un importante emperador A un rey del Corea antiguo Y en la parte actual interpretó a un estafador Aunque no directamente hubo un contacto entre los dos personajes Lo que al parecer si va a suceder en este nuevo drama Porque según los tintes de la historia Aparentemente va a haber como la interacción de los dos personajes Así que pues nada, están emocionados por ver este nuevo drama Aquí abajo en los comentarios Díganme, la verdad es que yo sí Porque este nuevo drama promete ser un nuevo éxito de esta escritora Que ya tiene muy buenos y muy exitosos dramas dentro de su carrera Y yo quedé fascinadísimo con Goblin No sé qué tanto me va a gustar la combinación de Kim Go Eun e Im Inho Porque si bien me gustó mucho la química que hubo entre Gon Jo y Kim Go Eun No lo sé si me voy a acostumbrar tan rápido a ver a la protagonista de Goblin Con otro protagonista, ¿saben? Pero será cuestión ya de gustos y será cuestión de estar viendo ya el drama en transmisión Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy Todavía les debo la reseña de Memories of the Alhambra Ya les prometo que en esta semana la voy a grabar La voy a dejar lista para la próxima semana Porque vayan a mi Instagram Porque por ahí les anuncié que la próxima semana voy a estar en una ciudad diferente de México O sea, no de México, sino de otro país Para que si ustedes son de ese país, pues nos podamos ver por ahí Pero síganme en Instagram, ahí les ando anunciando todo Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye, bye